¿Cuánto era 2 por 2? 4 Uy ¿Y 3 por 2? 6 ¿Y 5 por 2? 10 Pero, ¿y si tuviéramos que multiplicar por dos cifras? ¿Sabéis hacer eso? No os preocupéis, porque eso es lo que vamos a ver hoy en Aprender con Onda. Pero antes de empezar, tenemos que repasar qué números componían la multiplicación. Estos elementos se llaman factores y tienen diversos nombres. Está el multiplicando, que se coloca en la parte de arriba. El multiplicador, que está en la parte de abajo. Y luego tenemos el producto, que será nuestro resultado final. Y esto es fundamental para hacer nuestras multiplicaciones por dos cifras. Además de sabernos muy 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 bien las tablas de multiplicar, porque la cosa se complica un poquito. Imaginaos que nos vamos toda la clase a los multicines La Rosaleda. Y que entre las palomitas, el refresco, la entrada y el campero que nos tomamos después, nos sale a 12 euros cada uno. Y si somos 25, ¿cuánto dinero nos habremos gastado en total? Pues ahora que ya tenemos los datos de nuestro problema, vamos a colocar cada uno de estos factores en el lugar correspondiente de la multiplicación. El 25, el número de alumnos que vamos al cine, es el multiplicando. Mientras que los 12 euros son el multiplicador, que va en la parte de abajo. Y ahora tendremos que obtener nuestro producto final. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil, tenemos que empezar como si fuera una multiplicación de una sola cifra. Porque siempre, siempre vamos a empezar por las unidades. Entonces sería 2 por 5, 10. Y me llevo 1. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Muy bien. Ya tenemos 50, que es nuestro primer producto parcial. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las decenas. Pero primero, como vamos a multiplicar las decenas, tendremos que poner un 0 debajo de las unidades. ¿Lo entendéis? Y ahora seguimos con normalidad. Hacemos 1 por 5, 5. Y 1 por 2, 2. Hemos colocado el 5 debajo de las decenas. Y el 2 donde las centenas. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos otro producto parcial. Pues muy sencillo, tenemos que hacer una suma con estos dos productos parciales. Y nos quedaría 0 con 0, 0. 5 con 5, 10. Y nos llevamos 1. Y 2 con el 1, 3. 300. 300 euros tendremos que poner en total todos para poder hacer esta salida. Ya tenemos el producto final. Perfecto. Ya sabemos multiplicar por dos cifras. Pero, ¿cómo haríamos ahora una multiplicación de tres cifras? Pues es súper sencillo, porque es hacer todo el rato lo mismo. Tendríamos que crear otra fila multiplicando el tercer número que tuviésemos en el multiplicando. Y entonces tendríamos otro producto parcial. Pero recuerda, tenemos que volver a añadir un 0 en el número de nuestro producto parcial que está más a la derecha. ¿De acuerdo? Y ahora solo tenemos que hacer otra vez la suma. Y ya tendríamos nuestro producto final de una multiplicación de tres cifras. Venga, que para que le vayáis pillando el truquillo, voy a plantearos dos operaciones. ¿Por qué no multiplicáis 42 por 16? ¿Y 27 por 32? Ahora es vuestro turno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente en Aprender con Onda. Adiós.